Música Bueno chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal Este Fire Emblems Héroes para móvil Que al tanto me gusta y a muchísima gente nos gusta En el video de hoy voy a Lógicamente combatir cada uno tiene sus maneras Estamos con cantidad de eventos Con cantidad de orbes Y voy a A buscar héroes nuevos Si Yo se que a mucha gente no le gusta pero Pero, pero Es una cosa que más me gusta Lógicamente combatir pues hay 20.000 maneras Y Hay esta invocación gratis Voy a invocar este gratis Y cual no tengo De esos tres hay Solo de esos cuatro se puede invocar a uno Y encima te sale la foto Vale Tengo que decidirme Yo creo que voy a invocar a este A Ike A los dos mercenarios Y ahí lo tenéis Es ese orbe Esa tirada que nos dan gratis Y bueno Encima te dicen ¿Quién es no? Y encima te sale de cinco O sea No nos podemos quejar La verdad que se están portando bastante bien Y bueno Lo que busco Ahí está Bueno Más tarde Vale ¿Qué más tenemos? Queda un día Para estos héroes con lluvia Tenemos el top 8 Y Los héroes que acabamos de sacar ahora Top 8 también Bueno Quizá voy a variar un poquito Vale De estos queda un día Voy a invocar una tiradita de estos Variar un poco De cada uno Vale Eso ya lo tengo Alonzu ya lo tengo Me salió el otro día Vale Azul y también la tengo Vamos a pasar por delante Buscando héroes Nuevos Buscando héroes Nuevos Wendolin también A fama Vale Están saliendo de cuatro Pero es que ya los tengo Porque De bronce a plata 1500 2000 plumas Y sí que Consigo recaudar Ya oro Pues bueno Ahí estamos Con esos 20.000 plumas Lo tenemos cubrido Lo tenemos bastante cubrido Para recaudar Y también A A Jagen Si lo tengo también Aquí me voy a tener Lo tengo en plata Bueno Esta tiradita no hemos tenido Mucha suerte La segunda Voy a tirar aquí A A estos Top 8 Y vamos a ver Qué tal Vamos a ver Qué tal También lo tengo Bueno Fácil lo reconocéis Porque si es nuevo Pues Me sale con interrogación Me sale con interrogación Tan fácil como eso Liza también Bueno Lo vais a ver No hay manera No hay manera Voy a gastar 80 Y no me va a salir Ninguno nuevo Solo el candado Menos mal Y encima de 5 Claire No la tengo No la tengo No la tengo Menos mal Menos mal Menos mal Caballo volador Aquí tenemos habilidades Vale Como es lancera Y tenemos ahí Unas mejoras Vale Velocidad y demás Ahí la tenéis Menos fotos que te trae Bueno Una nueva Menos mal Y ahora Y encima me sale De 5 Con lo cual Vamos A sacoto con ella Y no me vuelvo loco De De tener que subirla De rango Ni nada De rareza Vamos Bueno Un 5 estrellas No está mal Ya lo tengo A Arthur Ya lo tengo Vamos por último Tiradita De este De esta invocación Y ya lo tengo Bastante Virion Lo tengo Va a hacer Muchísimo Pues Esa de 5 Bueno Más tarde Te ponen la opinión Vale Eh 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 Vamos a meternos Con los héroes nuevos Si Venga Con los Héroes Audaces Vamos a hacer Una tiradita De invocación Vamos a ver Vamos a ver Y los otros Nada Fusionarlos Y ponerlos Quedarme con el mejor Está claro No la tengo No la tengo Bien No la tengo En 5 de estrellas 5 estrellas Si señor Si señor Si señor Vale Vamos a ver una espada china Vamos a ver las habilidades Espada Wando Mejor el daño Novilumnio Arcoiris Y luego Ataques Que mejoran Sus prestaciones Vale Perfecto Aquí tenemos Pues muy bien 5 estrellas Es que Es una maravilla Que te salgan De 5 estrellas Vamos a ver Eso que nos ahorramos En plumas Y saldrán Todas tus habilidades Con lo cual Otra vez la misma En plato Bueno Vale Pues ya ganas 2 Es la misma No Todavía va a haber 3 ahora No Es azul No va a salir la misma Y sale Vale Ya lo tengo A subaki 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 ya lo tengo Vamos por otro Esta no la tengo Florina 4 estrellas No está mal Plata No la tengo No la tengo O si la tengo Si la tengo Si la tengo Florina si la tengo Pues poco la he usado Muy poco la he usado La tengo a baja el nivel seguro O si la tengo Pues no me Bueno Son 60 60-80 Los que tengo No me los he usado De memoria Pero No me sonaba Este si lo tengo Aius De 4 Vale Encima también lo tengo De 4 Es que plata Procuro subir A todos De plata Bueno De momento De momento Lo que tenemos Esos Combinar Héroes Hay que combinar Héroes Porque tengo OVY Sintima de 40 Y quedarme con El mejor Que tengo No gusta Casi todos Los que tengo Aquí Muchísimos 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 De ellos Repetidos Lo veis aquí Tengo que mirar Un poco Los puntos De habilidad Habilidades Para desbloquear Porque Seguro que no Hay muchísimas habilidades Que no ha desbloqueado Segurísimo Vale Seguimos Fusionando O mirando Como lo queréis llamar Granada Hay que Debilidades Tenemos ¿Por-o Toma Po-ceu Primera Quiero pues vamos a tener por lo menos de todos uno pero no voy a tener algunos repetidos cuando ya lo tengo seremos un par de tiradas de tiraditas tengo que decidir a ver a donde voy a que tipo de héroes busco y quizá este último tenemos a suerte de cinco estrellas si la tenía 28 aguento link ya la tenía hace bastante tiempo y esta última que me ha salido ahora la pena que habrá que subirla a tope bien que más que más vale vamos a seguir invocando decidir decidir qué héroes voy esto de lluvia que queda un día queda un dita top 8 de top 8 a vamos a voy a por el top 8 b una tira de 10 de ellos venga dos verdes dos rojos uno gris nino no me suena eh no me suena nada pero lo tengo hombre si se acaba de acordarme de los 80 o los 70 que tengo vale vamos a por otro venga pero tengo si lo tengo no lo tengo muy antes tampoco voy sufridor valiente vamos a por los dos rojos nada no estoy teniendo suerte nada nuevo nada nuevo no nada lo tengo hace muchísimo tiempo Bueno, vamos a por el último De esa tiradita No queda otra Otra vez Azama, qué mala suerte Qué mala suerte No sé si es la invocación Qué desastre, qué desastre Voy a tirarme por Los héroes audaces No tengo muchos de estos Yo he tenido suerte Voy a lanzar la última tirada De invocación Me la juego Pero hay que decidirse Bueno, dos rojos Igual, claro Enrique, si lo tengo No hay uno nuevo, hombre ¿El finquito a gusto? No, yo ya lo tengo Lo tengo en plata Además De cuatro también Ya lo he conseguido Algunos de los he conseguido Ya casi todos Los he subido ya plata Ojo Ojo que me sale Un héroe importante Que no lo tengo No lo tengo Me sale en plata Me sale en plata Me sale en plata Pero Uff Es igual Sí señor Con cinemática A ver lo habéis visto Vale Espada Santuario Y un par de mejoras En velocidad y demás Sí señor Bueno Bien Menos mal Aunque ha sido en plata Pero está bien Conseguir esos 20.000 plumas Para subirlo Y ahora subirlo A alguien importante Y esta no la tengo Encima de Mix Ah, Mix si la tengo De cinco Mix si la tengo Pues yo tengo A pegar a ver No, no la tengo No la tengo De cinco Encima me sale de cinco Bueno Acometida Lentitud Curar Recuperar Un par de cositas importantes Mejora La defensa y la resistencia Y aquí la tenéis En las fotos Que tenemos Bueno Al final le hemos hecho ahí El tironcito último Al final hemos hecho El tirancito ahí Último Y nos han salido Cositas interesantes Voy a combinar Los que ya tengo A ver si me voy a equivocar Ya veis que Es menos cuántos De los que han salido Como dije Y habrá que hacer algún batallón De los nuevos Ir subiéndolos En la torre de práctica Pero antes de ello Voy a Voy a ver los PH Porque no he hecho Una rondita hace tiempo De los puntos de habilidad A ver si hay Habilidades Que sumarán A muchos De los que tengo aquí Que seguro Que tengo Seguimos combinando Que nos suman esos PH Que nos tengo Un plato como dice Me hace la cuesta No quiere Vale Vale Vamos atrás Vamos a aprender habilidades Vale Voy a empezar desde abajo Lógicamente Estos son de los grupitos nuevos Que tienen que Oye Mejor tienen alguna habilidad aquí Ataque muralla Vámonos Y eso que no he combatido Todavía con ella Pero bueno Como tenía el plato Y le he metido esos 80 Pues al final son Habilidades que se suman Y encima le puedo meter también Esta Mira Todo viene bien Tiene unas cuantas más Que habrá que usar Para combatir Me voy a meter Me voy a meter con Las que tengan Pues 150 200 200 Tiene Tiene 3 de 300 Valor al pecor azado Daño a inflación de adyacentes Reduce el daño Infligido por enemigos adyacentes Anular las Unificaciones de eficacia Y las unidades de parzadas Salidas adyacentes Es que Con este voy a tener que usar La otra misma Con Con Sina Yo voy a meter el escudo Y Seguro Aquí a ver si hay alguna Inimidad Porque vamos de base He estado combatiendo Pero no he mirado Las Los PH Si tengo 60 80 100 200 Intentar Tiene de 200 Y de 300 Complicado Vale Seguimos 109 Quizá tiraría la de 200 Directamente No volverme Tampoco Aquí está Mira Tiene 62 Pero bueno Que conseguí Ahí 200 267 Esta tiene todas Ya Hay que buscar Subirlas A oro Con esas 20.000 plumazas Hay que hacer Vale Nada Por aquí 132 Punto de habilidad Florina Si ya tiene algo Si tiene algo Unos 400 Si que tenía Ofensiva Lo precio 3 Y Que más Y la última Que le queda En este Plaza Aliento vital A dos Vale Perfecto Me toca A ver Nino Nino Tiene todo Caguero Te quedan ese 200 Poco Le falta ya Azama Creo que lo tenía Todo Azura También todo Enri Acaba de sumarle Ahora el otro Que salió 200 O sea Puntito Puntito Narcia Que lo saqué Por el evento De que estamos En los diarios Inicia 500 Pero ya lo tengo A este Todo sacado Tóxico Tóxico 3 240 De ph Nada menos Bueno No es más que Estás jugando Con él Y tendría Todo Vale Artur Solo queda Muchos de ellos Ir Decidiendo Cuando tenga 20.000 Plumas Yo creo que Tengo 14.000 O 15.000 Aquí Le pongo Vamos Le pongo Una estrella más Poco ahí El rayo Cegador Que te pide 300 Piñelita Con Ursula 300 Si Ya está Todo Luis Grandero Oboro Son dos Que tengo Muchísimo Porque Ya he jugado Muchísimo Mathew Matre De los que tengo 2000 o 1000 Es porque Bueno Ya los tengo Con todas las habilidades Y van a jugar Con ellos Si De 700 O Como veis La locura Roji Bueno Pues básicamente Ha sido esto Ahí veis Que tengo 14.000 Plumas Y Habrá que hacer Un batalloncito Así De esto Chulillo De esto Iniciado Tengo 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 ahí Varios Tengo ahí Esta también Bueno Pero sobre todo Subirlos al Nivel Máximo Los de oro Creo que le voy a poner Los de oro Que estos son Máximo Máximo Y me va a dar Todas las habilidades Pues nada Aquí lo tenéis Este batallón ahora A subirlo de nivel Vamos En la torre de práctica Si o si No hay más No hay más En la torre de práctica Meterle Meterle caña Vale Tengo ahí dos Muy bien Prado Entendido Entendido Ok Vamos a ver ellos Es que no he avanzado ¿Qué va a pasar? Bueno Lo que quiero es que Venirá un poquitito Y dar yo el primer golpe Lo tengo claro Vamos por él Y es lo que tiene A dejar que se acerquen Y luego por lo menos Dar el primer golpe Y tener apoyo De Lo que tiene ahora Utilizar a Maze Para recuperar Y seguro que subirá Muchos niveles Gracias a eso Imagino que ahí me dará Vale Me quito solo tres Pero yo lo he Bueno Y ahí Subimos a otro nivel Y eso no tengo problema Y otro nivel Bueno Cuatro de oro Setarlos ya Al máximo Al nivel 40 Sin parar de combatir con ellos Pues nada 80 orbes Algún héroe nuevo Algún héroe interesante Seguimos con los eventos Seguimos con los eventos Con las luchas De Torneos de votos Con los encuentros Que tenemos aquí Diarios Alguno me queda Me queda por aquí Alguno de abajo ¿Qué más tenemos? Los torneos de votos Y bueno Torre práctica Torneo de votos No sé si podré jugar Estoy con Ike Si me deja Voy a intentar Con ese torneo Para acabar el vídeo Vale Me dan esos tres Voy a bajarme aquí Tenemos Verde, rojo, abajo Y azul Verde, rojo Y azul Voy a trasladarme aquí El verde Y azul Y azul Y azul Y azul Y azul Vamos a ver Porque el mago Es el que me preocupa No, vale No llega El momento no llega Voy a dar el primer golpe No creo que aguante Y voy a intentar Ir por este verde aquí Creo que aquí No voy a ganar la batalla Ah, pues si la gano Pues si la gano Si la gano Porque Al final Los cruces Los he hecho Los he hecho bien Bueno Seguimos avanzando Un poco En los relletos En los progresos Y le meto Doscientas banderas Y el momento Seguimos con la ventajita Seguimos ahí Más o menos No, no seguimos con la ventajita Estamos muy bastante igual A los dos millones Cien Dos millones Los trescientos Veremos a ver En estas treinta y nueve horas Que acaba la segunda ronda Pues nada Ah, y aquí no cogemos ahí Bueno Una opción de banderitas más Para el siguiente Cruce Pues nada Vamos a dejar el vídeo aquí Os mando un saludo Y os espero en el siguiente vídeo Con más Fire Emblems Más héroes Intentando recaudar Orbex Y vamos a seguir combatiendo Subir estos nuevos héroes Un saludo Adiós